Bueno, Agustina Barbosa, directora de Cultura del Gobierno de Junín. Hay varias actividades que se van a estar llevando a cabo en los próximos días. Una es muy importante, tiene que ver con una subasta de obras. Bueno, es una acción que, más allá de lo novedoso, como decíamos, es para recalcar. Sí, muchas gracias. Está en el marco de la exposición la Galería en el Muma, que es una acción que venimos llevando a cabo. Antes estuvo la Galería en el Salón y ahora la Galería en el Muma tuvo una acción, valga la redundancia, de arte vidriera, donde podríamos ver a los artistas trabajar, interactuar, humanizarlos y entender que el arte es para todos y todas. Y cierra con una subasta que anteriormente en otros años se había realizado y me pareció una idea maravillosa que me comentaba el equipo de trabajo, que tiene que ver con visibilizar, valorizar y entender que el arte es un medio de vida también. Entonces, llamamos a la comunidad que vengan, los precios son muy accesibles, por supuesto al ser subasta es un piso de base y va implementándose otros valores. Agradecerle muchísimo a Gastón Paz, que es el martillero encargado de esto, eso tiene un marco mucho más serio, por supuesto, esta es nuestra intención, que con total libertad se prestó a esto. Así que esto es el jueves 8 a las 18 horas acá en el Muma y allá el 12 estamos cerrando esta exposición. Así que muy contentos, son 9 artistas los que van a participar de la subasta, 4 horas cada uno, así que esperamos que haya mucha venta. Bueno, vamos a invitar a los vecinos a que se acerquen, primero a disfrutar de la muestra que está vigente aquí en el Muma y a ser parte de esta subasta. Exactamente, va a haber una copa de invitación, así que vengan, es libre, gratuito, como todo lo que estamos organizando. Bien, bueno, ¿cuáles son las otras propuestas o actividades que desde el área de cultura del municipio se van a estar llevando a cabo en los próximos días? Bien, se reprogramó por el viernes pasado que fue feriado, este viernes 9 hay una inauguración en la galería que se llama Luces de Barro a las 18 horas y a las 17 horas en el MACA va a estar Rosana Guardia en el marco de su exposición Cobijo, si me permiten leer el nombre. Acá está, no quería dejarlas de nombrar, eran Nora del Barcos y Mariela Rafael que es una charla con maestras de la cerámica. Anteriormente fue con Patricia Rameires y Sumarte, lo que era talleres de literatura, Rosana Guardia con ellas, bueno, siempre se están generando actividades que es lo que más nos interesa para nosotros desde Cultura. Bien, ¿esto cuándo va a ser? Viernes 9 a las 17 horas y Luces de Barro que es en la galería Tono Local a las 18 horas ese mismo viernes y el sábado tenemos otras dos actividades, el sábado a las 10.30 se abre por primera vez así a público como visita guiada el archivo histórico, es libre, gratuito, sin inscripción previa, vienen, conocen las personas que quieran, cómo, qué es el archivo, qué material hay, cómo funciona, qué horarios está abierto, qué pueden encontrar en el archivo. Eso va a suceder una vez por mes y inauguramos ahora este sábado 10. Y luego por la tarde a las 4 y media en el MACA va a haber una actividad, se llama el taller, es una actividad para todas las familias, pero dirigida especialmente, perdón, a niños y niñas. Todo libre y gratuito.